¡Hola mis amores! ¿Cómo estamos todos? Espero por favor que estáis todos súper bien. Yo estoy aquí hoy con un vídeo que es hace bastante tiempo que lo he hecho pero resulta que el fin de semana pasado estuve en San Sebastián impartiendo unos talleres en una feria y hice unos cuantos talleres de macramé y muchos de vosotros me habéis visto desde lejos en las redes sociales y me habéis dicho por favor de fin, haz otro vídeo de macramé que nos encanta. Así que tengo pendiente esta lámpara, no sé si os recordáis que hizo este pie de 5 escobas de madera si no lo has visto porque lo has perdido os dejo abajo en la cajita de información el vídeo a cómo puedes hacer una lámpara así. Si no me gracias todavía yo soy Stefi y muy bienvenidos a mi canal te invito a que te suscribes porque así no pierdes ningún vídeo mío suscribirse de gratis y activar la campanita también para que te llegue una notificación cuando subo un vídeo y si te apetece verme cada día, pues únete a la comunidad de mis amores y sígueme en mis redes sociales porque ahí estoy todos los días muchísimas veces me habéis visto haciendo proyectos de macramé utilizando el trapillo en este mes también lo voy a utilizar si prefieres cuerda puedes seguir el mismo patrón pero con cuerda. Ya dicho suficiente no se te tengo más vamos a empezar si no puedes conseguir una pantalla lámpara que solamente es la estructura compre una sencillita y lo quitas la tela o lo que es la cinta y listo vamos a cortar unos hilos de 3 metros de largo lo doblamos y lo vamos a pasar por la parte arriba de la lámpara no sé si os habéis fijado pero mi lámpara de arriba como abajo tiene el mismo diámetro voy llenando todo lo que es la parte de arriba así que está bien lleno y siempre que sean números pares en total he cortado 72 hilos de 3 metros que al final como los doblo voy a tener 144 hilos de 1 metro y medio así es como se queda apriételos bien en el largo de arriba de todo porque así tendrá un resultado más fino y así es como se tiene que quedar más o menos entre esos dos alambres verticales voy a formar un pico trabajando con 24 hebras con los primeros 4 voy a hacer un nudo cuadrado y voy a acabar así toda la fila si quieres aprender el nudo cuadrado más despacio y mejor explicado os dejo el enlace a mi vídeo en la cajita de información después en la segunda fila voy a dejar dos hebras a cada lado que no lo voy a utilizar y así el dibujo será un triángulo esto vamos a repetir alrededor de toda la lámpara yo en mi caso hago 6 triángulos en total ahora vamos a hacer una línea diagonal pero tenemos que cruzar los dos hebras que tenemos arriba de todo porque si no lo hacemos entonces es como los nudos se separan en la segunda fila así que lo cruzamos uno lo podemos apartar de momento para que no nos equivocamos y el otro vamos a mantener con tensión hacia abajo en la dirección donde vamos a ir o sea que manteniéndolo diagonal y luego cada hilo que tenemos ahí colgando de los nudos anteriores vamos a hacer doble nudo alrededor de este hilo y eso también lo repetimos al otro lado cogemos la hebra que antes apartamos lo pasamos por la parte de atrás y ahora lo mantenemos diagonal hacia izquierda y entonces cada hebra vamos a hacer dos nudos alrededor primero uno y pasamos un nudo más y listo y ahora seguimos cogiendo el siguiente hilo hasta que llegamos abajo de todo y así es como se queda haciendo este paso aquí en el centro vamos a hacer un nudo cuadrado es exactamente el mismo nudo que hemos hecho antes intentelo colocarlo exactamente en el centro de estos dos triángulos ahora en el siguiente paso vamos a hacer otra vez líneas de yohanales como hemos hecho antes pero ten cuidado que no las separas en la anterior que seguimos trabajando cruzados para que se unen los nudos ahí en el pico tenemos que seguir trabajando hacia abajo hasta que llegas a utilizar la mitad de las hebras con cual hicisteis el nudo cuadrado en el centro y el otro y medio de yohanales hacemos exactamente lo mismo y llegado en este punto vamos a fijar la hebra a la estructura de la lámpara en la parte de abajo hacemos un nudo y la otra eva de yohanales vamos a cruzar por detrás y vamos a hacer un nudo también a la parte de abajo ahora se quedará bien fijado no se separará esas dos partes del patrón ahora tenemos que hacer un nudo con cada hilo alrededor de la estructura de la alhombra notas además también que haciendo este nudo el patrón quedará menos suelto y todo está como súper tenso entre el aro arriba y abajo y queda más rígido y más bonito vamos a hacer un nudo me encanta retratada como ha quedado pero como veis estoy súper necesito porque no sé cómo cortarlo cortar recto o por ejemplo en picos cortarlo largo o cortito por favor necesito vuestra ayuda por favor deje en los comentarios aquí abajo lo que tú piensas en pico recto corto o largo que lío pero bueno ya me entendéis y como hemos llegado al final de este vídeo te decís que quieres quedarte pues suscríbete y formas parte de esta familia de mis amores y no pierdes ningún vídeo mío si también apretas la campanita para que te llegue un mensaje cuando suba un vídeo y así tú y yo nos vemos en el siguiente tutorial ¡Adiós! Chau! 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 ¡Suscríbete al canal!